Precisamente afuera de las instalaciones del área metropolitana, un grupo de activistas ambientales espera la llegada del ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Ellos protestan por la mala calidad del aire que se respira en Medellín y por lo que consideran son paños de agua tibia de las autoridades ambientales para aliviar el problema. Líderes de diferentes círculos ambientales de la ciudad buscan que su preocupación por el aire sea escuchada o mejor aún, se tomen medidas al respecto. Nuestra protesta es porque necesitamos aire para respirar. Las alertas naranjas que plantea el área metropolitana dicen que es únicamente para población vulnerable, o sea, adultos mayores, niños y enfermos, pero todos estamos respirando este aire que es tóxico y está contaminando nuestros pulmones. Piden un mayor control sobre el parque automotor y las industrias, principales fuentes de contaminación que se han incrementado en los últimos años. Desde el año 2012 venimos en esta lucha porque la calidad del aire cada vez está más afectada por la contaminación y nos preocupa que nuestra autoridad ambiental, el área metropolitana, solo se ha dedicado a autorizar tala de árboles. Esperan que les permitan ingresar al encuentro que sostendrá el ministro de Medio Ambiente con el área metropolitana para debatir la problemática del aire por la que pasa Medellín.